Walter Elías, lanzando hoy Parte, ¿qué significa Parte como proyecto para la provincia de Buenos Aires sobre todo? Parte es el espacio político que estaba haciendo falta. Es una síntesis de lo que fue el primer gobierno de Kirchner con el peronismo que nunca estuvo en el kirchnerismo pero que siempre trata de acompañar la gestión del gobierno peronista. En algún momento hay sectores que no hemos podido acompañarla por la conformación del kirchnerismo que fue demasiado amplia, pero tal vez en el demasiado amplia dejó afuera un montón de sectores. Parte viene a ocupar un espacio que me parece que está vacío, que no lo puede llenar ni el macrismo ni lo puede llenar el oficialismo hoy y mucho menos el radicalismo. Las últimas elecciones han dado una muestra clara que la gente votó una continuidad porque algunas cosas se habían hecho bien en la gestión anterior de Néstor Kirchner incluso de Cristina Kirchner, pero hay muchas cuentas pendientes, hay muchas cosas sin saldar y hay gente que no acepta el discurso único, el mensaje de alguna manera hasta prepotente que genera el gobierno y busca un equilibrio con gente que represente gobernabilidad que represente conocimiento de la gestión y que no esté buscando pelea, que esté buscando consensos. En la última elección prácticamente lo que quedó plasmado es que no prendió el discurso de la oposición porque en realidad creo que se pararon en oposición y ninguno supo construir la alternativa incluso se desdibujó lo que había sido la performancia electoral de Francisco de Narva y siempre hablando de la provincia de Buenos Aires. El discurso de Alberto Fernández pareciera buscar como un equilibrio, ¿va en búsqueda de esa alternativa que hoy falta dentro del espectro político? Sin duda, como decimos nosotros es un peronismo reflexivo, yo creo que el peronismo tiene muchas vertientes tiene muchas ramas, pero en definitiva el peronismo lo que tiene como común denominador es la vocación de poder esa vocación de poder que la mantiene Alberto Fernández, que tenemos nosotros se tiene que plasmar en los votos. Para que la gente nos acompañe, para que la gente nos vote, la única manera es lo que vos planteabas lo que dijo Alberto Fernández en el discurso Miremos lo bueno que se hizo, mantengámoslo, miremos los errores que se han cometido y los que se están cometiendo y superemoslo. Esa es la consigna. ¿Cuáles son las... en el discurso Alberto Fernández habló y ponderó a muchas cuestiones del modelo muchas cosas que se hicieron como políticas de Estado ¿Cuáles son las diferencias que tiene más allá de lo económico, más allá del manejo de la inflación o de lo que está sucediendo hoy día con el dólar? ¿Cuáles son las diferencias por las cuales hoy no puede estar este espacio dentro de lo que es el oficialismo, el kirchnerismo? Por ejemplo, la confrontación con los sectores agrarios sin distinguir a un chacarero de 30 hectáreas con un terrateniente de 2000 donde meten todo en la bolsa la pelea con los medios de comunicación donde de alguna manera, si algunas cosas son ciertas que han ocurrido en el pasado y que los medios de comunicación no han estado a la altura de las circunstancias esto es real, pero no todos los medios de comunicación son malos todos los que critican al gobierno o que plantean una mirada diferente o que le hacen notas a opositores son malos creemos que tenemos que dejar de confrontar a los argentinos tenemos que empezar a trabajar en función de una Argentina con un montón de posibilidades ahora se han descubierto nuevos metales nuevas posibilidades de explotar petróleo nuevas posibilidades de que desde la Argentina podamos abastecer al mundo el mundo está reclamando alimentos nosotros somos proveedores de eso tenemos riquezas que todos conocemos pero el problema que tenemos en los argentinos es el eterno desencuentro o sos peronista o sos antiperonista hoy o sos kirchnerista o sos anti kirchnerista y para terminar con esas dicotomías con esas peleas tenemos que buscar un espacio que vaya ni por la izquierda ni por la derecha que vaya por el centro que tenga más que ver con el peronismo que tenga más que ver con la idiosincrasia del pueblo argentino que quiere trabajar y vivir en paz durante el año 2009 fue parte de lo que fue el armado de Francisco de Narváez en la provincia de Buenos Aires hubo después muchas divergencias hubo muchos sectores que quedaron afuera hubo alianzas que evidentemente no funcionaron y también siempre hubo una crítica en cuanto a que mucho de eso que tenía que ver con una estructura política parecía más una estructura empresarial que un armado de base y con cuadros políticos ¿se va a tener en cuenta algo de esto? digo, a la hora de pensar territorialmente la provincia de Buenos Aires hay un armado territorial ¿hacia qué apunta parte? la parte apunta a recuperar fundamentalmente a todos aquellos peronistas que son militantes que son cuadros distritales que tienen un trabajo realizado en lo social, en lo político que no están encuadrados en este gobierno y que quieren ser como el peronismo lo hace habitualmente alternativa y después a un montón de sectores independientes donde hay un montón de jóvenes no todos los jóvenes que se han sumado son cristianistas o kirchneristas hay un montón de jóvenes peronistas independientes que están buscando un proyecto que los contenga y que les dé la posibilidad como le ha dado el gobierno en este momento de mostrarse en sociedad de discutir política de ocupar espacios eso también es fundamental para nosotros ¿cuál es el límite? digo, si es que hay un límite ideológico el límite lo dijo Alberto Fernández el límite es el conservadurismo el límite es la derecha ese es el límite ¿y qué nombres tiene hoy ese conservadurismo? yo creo que la gente lo conoce bien sabe quienes representan los intereses de pocos las burguesías terratenientes lo que tiene que ver con industriales que lo único que hacen es acumular dinero para llevárselo al exterior la gente los tiene bien identificados no son ni uno ni dos son muchos lamentablemente contra esos tenemos que luchar y también tenemos que luchar contra los que piensan que por estar del otro lado y por ser populistas y por de alguna manera representar a un gran sector de la población que es el más marginado pueden hacer cualquier cosa con el gobierno también tenemos que luchar contra ese autoritarismo que es democrático que es popular pero que no le hace viera al país Alberto Fernández reconoció sentirse cerca de Daniel Scioli y hasta incluso cree que podrían ser efectivamente un candidato a presidente ¿cuál imagina que puede ser el rol o la posición que tomen que adopten los intendentes de la provincia de Buenos Aires ante esta conformación partidaria? los intendentes siempre tienen el mismo problema los intendentes tienen que gobernar necesitan caja y siempre están cerca de esas soluciones está bien bárbaro la gente los votó para que gobiernen y para que lleven la cloaca y siempre quieren seguir siendo intendentes y siempre quieren seguir siendo intendentes que es otro problema serio me parece que va a haber un reordenamiento en la provincia de Buenos Aires inevitable Daniel Scioli tranquilamente podría ser un candidato presidenciable con serias posibilidades pero los bonaerenses tenemos que discutir qué tipo de gobernador queremos qué hombre que represente este cambio también en algunos municipios no en todos porque hay intendentes que son probos y que han hecho las cosas bien y que pueden seguir gobernando pero hay otros intendentes que no están a la altura de las circunstancias de la gente y que no tienen ni creatividad ni un manejo administrativo personal serio y que siempre están dependiendo de lo que le brinda la provincia y lo que le brinda la nación tenemos que buscar un gobernador que ordene esta situación que recupere la coparticipación federal que tenga una mirada más moderna de lo que es la política que entienda los problemas del conurbano bonaerense fundamentalmente y que solucione un tema terrible terrible para los argentinos que es el de la seguridad habría que buscar un bonaerense entonces obviamente necesitamos un bonaerense y una vez por todas en la provincia de Buenos Aires estoy de acuerdo Marta ¿qué significa este lanzamiento del nuevo partido y del liderazgo de Alberto Fernández dentro de esta convocatoria política? Bueno es algo nuevo algo distinto a lo que estamos viviendo yo soy compañero de Alberto Fernández hace mucho tiempo dado que fuimos compañeros en la legislatura en mi primer periodo después yo estuve segundo periodo cuando él fue jefe de gabinete así que yo creo que se abre una esperanza yo milito por parte del peronismo y bueno Alberto me comunicó la idea esta hace tiempo y lo estamos organizando juntos prácticamente hace 15 días yo le hice un acto también a Alberto con la juventud y fue bastante concurrido y mismo gente de la boca de comedores comunitarios que yo he ayudado mucho en el momento que estuve en la legislatura porque se está viviendo una situación muy nefasta sobre todo en el barrio de la boca con el tema de la droga los chicos el abandono y bueno y esta persona tiene un comedor comunitario que le ha de comer a 1300 personas le interesó mucho Alberto va a ir a visitar el comedor y bueno yo pienso que por eso digo que se abre una esperanza para arreglar muchas cosas que están funcionando bastante mal en este momento Marta ¿cuál es el espectro o el abanico ideológico que puede llegar a tener este espacio? Digo, usted bien decía proviene del peronismo Alberto en su momento fue uno de los impulsores de la transversalidad dentro del kirchnerismo ¿qué imaginan que podría llegar a componer este espacio? Y también va a ser un espacio donde va a ser transversal yo creo que todos los que se quieran acercar lo pueden hacer aportar sus ideas y unirse a algo nuevo ¿se sienten más cerca de Scioli de Macri de Massa? De Scioli ¿cómo interpretaron la intención de Scioli de por un lado decir de que le interesaría ser candidato a presidente en el 2015 pero por el otro lado advertir que si Cristina buscase la reelección él acompañaría? Bueno, yo pienso que el próximo presidente va a ser Scioli en este momento bueno por ahí tuvo que decir eso Scioli pero pensá que sacó muchos votos Scioli ¿no? Y bueno en este momento está un poco cercado pienso yo pienso que con el tiempo puede que se abra y es un buen candidato Scioli tiene apoyo de mucha gente ¿cree que 2013 la elección legislativa va a ser un prolegómeno de cómo se van a ir perfilando los candidatos para la ejecutiva del 2015? pienso que sí y que Alberto va a ser senador por capital gracias entonces eso es que sí en este momento lo que ha sido de que se va a ir